Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias, siempre señores yo digo que la policía está haciendo su trabajo que la policía anda trabajando pero que en Villa Altagracia están de vacaciones porque no hay comandante si hay alguno quizás me llamara y decía que hay un comandante pero parece que está de vacaciones si hay alguno. Miren, en Santiago la policía se puso la pila porque en Santiago hubo un tiempo en donde la policía estaba como está en Villa Altagracia que pasa de todo y la policía no hace nada así estaba en Santiago pero en Santiago mandaron un comandante y entonces ahora la delincuencia tiene que andar corriendo y precisamente le cayeron atrás en Santiago a un delincuente y en la persecución el delincuente se quería ir y la policía le tiró y el hombre resultó muerto. Una patrulla mató a este hombre en esa persecución allá en Santiago. Una patrulla policial mató a un joven de 26 años mientras perseguía a un presunto delincuente en Alto Mayor en Santiago. Pedro Antonio Mata fue muerto a eso de las 11 y 30 de la noche en la calle principal de ese sector cuando se desplazaba en una motocicleta junto a una joven. Un video muestra cuando Pedro Antonio cayó a pavimento mientras pasa un joven corriendo y un agente detrás. Verónica Mato, prima de la víctima, narró que su pariente fue asesinado por una patrulla cuando iban persiguiendo a un delincuente. Ya eso ha pasado en otras ocasiones en el mismo Santiago que persiguiendo a un delincuente matan el que no es. Pero la policía está activa y buscando todos los supuestos delincuentes que están paseándose. Ojalá que se investigue este caso ocurrido en Santiago de los Caballeros donde otro joven pues cayó a manos de la policía. Son muchos, muchos los casos que están ocurriendo en este país de policías que van persiguiendo a delincuentes. Muchos los casos de policía que van persiguiendo a delincuentes y traen confusiones. Ojalá se investigue este caso. Este otro hecho de Santiago. La policía debe informar de esto, de lo que ocurrió allá en Santiago de los Caballeros. En otra acción policial, agentes de la policía han detenido a dos por la muerte de un civil y un raso que mataron en sabana perdida. En sabana perdida hay un caso, Arno, otro caso tenemos aquí. Dos detenidos por la muerte de un civil y un raso policial. Hechos que pasaron esta semana, señores. Es que la delincuencia no da tregua. Esto es para abajo y para abajo que le están dando a personas. Entonces cuando la policía responde, ahí aparecen los derechos humanos criticando la policía. La policía informó que dos personas se encuentran detenidas para fines de investigación con relación a una muerte a tiros o la muerte a tiros del raso policial Vladimir Ceballos Sánchez y el civil Yamil Ramírez Sánchez. Hecho ocurrido la madrugada del lunes en el sector Majacual, sabana perdida, Santo Domingo Norte. La uniformada indicó que los detenidos cuyos nombres no fueron revelados se encontraban frente a un centro de diversión al momento de la tragedia registrada en la calle Ramón Matías Sánchez de esquina Antonio Guzmán. Agregó que fue identificado como Danielito, el presunto delincuente acusado de ultimar por heridas de bala a dos hombres de 22 y 25 años, respectivamente, a quienes buscan activamente. El reporte preliminar indica que la situación se originó alrededor de las 2 y 30 de la madrugada, luego de que los osisos y su agresor salieran del centro de diversión y se originó una discusión por motivos aún no esclarecidos. El informe agrega que Danielito manipuló un arma que tenía en su poder y encañonó a Ceballos Sánchez, logrando despojarlo de una pistola que portaba y luego le disparó a corta distancia. Fueron en esa circunstancia que Danielito ocasionó las heridas a Ceballos Sánchez y a Ramírez Sánchez. La policía está profundizando las investigaciones en este caso. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.